Sus majestades los reyes visitaron Wall y entregaron el premio al pueblo ejemplar de Asturias, para esta ocasión doña Leticia ha optado por un look de lo más informal compuesto por pantalón de vestir de rayas diplomática en color azul guisáceo de Hugo Boss, camisa azul de la firma asturiana y Miloa y unos zapatos tipo Oxford con suela alta de Utercue. Durante el recorrido la reina se ha cubierto con una gabardina en color azul marino. Como complementos, solamente ha utilizado sus pendientes con forma de mariposa de Helena Cabera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!